Arrancaremos en la valle, porque su historial reciente nos obliga a estar familiarizados con toda su alineación, ya que probablemente jueguen todos en algún momento del año. Hay que decir que ser el mariscal de campo de los 49ers es menos complicado que en otros equipos, porque Kyle Shanahan es un excelente entrenador ofensivo y consistentemente genera espacio para que sus receptores puedan conseguir más yardas tras la recepción. Además, Divo Samuel, George Kittle, Christian McCaffrey y Brandon Ayuk son un top 4 de armas ofensivas que son perfectos para este esquema por su creatividad como corredores con el ovoide en las manos. ¿Qué ofrece cada uno? Vamos por partes. Brock Burdy, el Mr. Relevant, mejoró juego a juego, aunque consistentemente dejó jugadas disponibles en el campo, este era un problema con él. Fue eficiente ejecutando la ofensiva y flasheó habilidad para crear fuera de la estructura de la jugada. Y es mejor atleta de lo que parece, pero viene de una lesión en el hombro de lanzar y ese es un tema que verdaderamente debe de preocupar. Su principal competencia va a ser trailblazer. Los 49ers gastaron dos picks de primera ronda en él por su habilidad como corredor y como pasador, pero ya se rompió dos veces en su carrera y no ha podido desarrollarse. Esto se ha combinado con un año perdido por el COVID en su universidad y el hecho de que era un corredor glorificado en la preparatoria, lo cual significa que tiene menos pases lanzados desde que abandonó la secundaria que Patrick Mahomes solo el año pasado. Es difícil desarrollarse de esa forma. El tercero en discordia es Sam Danov, que es ultra talentoso, capaz de hilar rachas de juego a un nivel altísimo, pero no ha logrado mantenerlo más de cinco partidos seguidos en ningún momento de su carrera. Es bueno lanzando en movimiento, se deshace del balón de forma rapidísima y sabe cómo posicionar el balón para potenciar jacks. El problema es que Sam Danov es capaz de lo que sea, pero entre ellos tres va a quedar el mariscal de campo titular de los trainers.